Música Música La gente de todos modos Dicen que no es un poder De dejar de morir Porque ya es Una verdadera tradición En el municipio De Vasco de la Torre de México Así es que Pues hubo muchas personas Que no fueron los primeros Que salieron A veces no queremos presentar Porque nosotros nos acordamos De unos y otros Y pues de todos modos La realidad de las cosas Hoy deberíamos Música 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 Estaba chindo conmigo y estaba chido conmigo. Estaba chindo conmigo y estaba chido conmigo. Estaba chido conmigo y estaba chido conmigo. Estaba chido conmigo y estaba chido conmigo. Estaba chido conmigo y estaba chido conmigo.